Salimos de paseo, damos una vuelta, nos relajamos, cenar juntas también, desayunar juntas. Los objetivos de esta semana de entrenamientos básicamente son de convivencia, que tengan unos buenos entrenamientos y puedan mejorar en diversos aspectos de su juego todas ellas. Actualmente, aparte de mi puesto de seleccionadora, también me dedico al proyecto Deporte Mujer de la Federación Española de Squash, en el que diseñamos las actividades a realizar durante todo el año para el Squash femenino. Soy Marta Domínguez Fernández, tengo 20 años, soy de Vigo, pero vivo y estudio en Pontevedra, y actualmente soy la campeona de España absoluta. Empecé a jugar al Squash con 11 años en Vigo. Cuando tú empiezas a jugar ves a los mayores que están jugando a las finales o los campeonatos de España, y es a lo que tú aspiras, y para mí llegar a ser esto este año ha sido un sueño y estoy muy feliz. Para aguantar un partido largo y muchas veces se gana gracias a eso, tienes que estar a un nivel físico óptimo, porque tienes que conseguir que la pelota vaya hacia donde tú quieres, y sobre todo para mí lo más importante diría que es la parte mental. Tenemos que tener en cuenta cada jugadora y sus circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Marta Domínguez viene de un PSA, y bueno, viene sobrecargada de partidos, no ha podido descansar, entonces hay que adaptar un poquito esos entrenamientos. Me gustaría empezar a jugar en la PSA, que es el circuito profesional, introducirme en ese mundo, que es un cambio muy grande de la etapa junior al cambio de la absoluta, y a nivel nacional, pues intentar revalidar el título de campeona de España, que bueno, no será fácil porque tendré ahí a Cris y al resto de chicas que estarán dando guerra. Hola, soy Noa Romero, tengo 17 años, vivo en Barcelona, y llevo jugando al Escoves desde los 10 años. Los entrenadores son Chimo y Elena, y nos ayudan a mejorar y a evolucionar. En los entrenamientos están siendo bastante duros, y bueno, y sobre todo porque nuestros entrenadores nos ponen mucha presión desde fuera, y entonces yo creo que eso es clave, ya que tenemos a alguien que nos pueda, además de nuestras compañeras y nosotras mismas, nos pueda decir, oye, esto lo has hecho mal, esto hay que corregirlo. Bueno, nosotros aquí sobre todo en la concentración lo que queremos es que las titulares de la selección disputen al entrenamiento entre ellas, porque no se suelen encontrar mucho, solo en los torneos. Y bueno, ese ritmo de partido que necesitan lo tienen aquí, para que puedan mejorar ciertos aspectos de su juego, tanto técnica como tácticamente. Cuando eres junior y tienes la oportunidad de estar en unas concentraciones, al fin y al cabo te acabas viendo como la vida de un profesional es. Es primordial que se hagan cosas y se beneficia a los juniors que vienen por debajo, para que puedan de verdad dar este salto y que también puedan evolucionar a su manera para poder llegar a ser las mejores profesionales, que es lo que queremos para España. Hola, soy Cristina Gómez Jiménez, tengo 23 años y esta semana estoy reunida con mis compañeras de la selección nacional para hacer unos entrenamientos conjuntos y para aprender a convivir, respetarnos y pasarlo bien. Este deporte, el squash, me ha aportado muchísima experiencia positiva, que gracias a él han hecho la persona que soy hoy en día y sobre todo la deportista que he conseguido hacer hasta el día de hoy. Este año ha sido uno de mis mejores años deportivos, porque he ganado dos PSA, de los cuales uno era clasificatorio para el Mundial y gracias a ese título me gané una plaza para disputar el Mundial. Yo considero que para toda jugadora de squash ir a un Mundial de squash donde representas a tu país es el sueño de toda jugadora. ¿Cuál ha sido una temporada difícil, un año difícil? He tenido bastantes lesiones, tuve una lesión en el tobillo y una micro ruptura en la rodilla y ha sido un año difícil, pero hay que afrontarlo con ganas, sabiendo que no pasa nada, que al final las lesiones es el mal del deportista, que siempre puede ocurrir, hay que siempre ser positivo en estos casos y seguir de ello, hacerlo con ganas y saber que esto va a pasar y que vamos a estar otra vez de vuelta pronto. Soy Socia Mateos, tengo 20 años y soy de Barcelona. Mis objetivos más cercanos ahora mismo es mantenerme o recuperar el ranking que tenía anteriormente, que estaba a 105, por culpa de la lesión y todo. Y bueno, tengo que intentar darlo todo y ir a por los puntos y a ver si me puedo mantener en mi ranking habitual, en la 100 y si puedo subir, pues mucho mejor. Hola, soy Martina Flores, tengo 17 años y vivo en Santiago de Compostela. Llevo jugando a squash desde que tengo 8 años y bueno, después de tanto tiempo no me puedo imaginar mi vida sin el deporte y menos sin el squash. Bueno, referente es ahora mismo Marta, porque bueno, lleva jugando desde que es pequeña, pero está consiguiendo una trayectoria impresionante, acaba de ganar un PSA. Cada una ha entrenado de una manera y al estar todas juntas también tienes la oportunidad de entrenar con gente de tu nivel, con gente con la que estás jugando todo el año. Entrenas como más atenta a tus fallos y más seria, por así decirlo. O sea, que al final son tus rivales, pero también son tus amigas. Esa aventura a la que íbamos nosotros, a ver qué había ahí fuera, ya ellas lo conocen de sobra, saben lo que hay, conocen a todos los jugadores y a las jugadoras. Ellas ya miran el ranking y saben cuántos puntos tienen y tal, ya tienen programado a cuántos torneos van y ese es el contexto. Ahora es mucho más profesional todo, mucho más. Me llamo Isia, tengo 18 años y llevo jugando al squash desde los 8 o 9 años. Al principio era como un hobby, pero después empecé a competir y así. Y me gustaba mucho el ambiente que había y también que puedes viajar a muchos sitios, de España y también afuera. Hay muy buen rollo entre todos. Soy Ona Blasco, tengo 14 años. Soy de Lloret de Mar y juego al squash desde bien pequeña y me gustaría que todo el mundo pudiera llegar a disfrutar de este deporte como lo hago yo. El squash, me encanta la sensación que deja, es uno de los deportes más intensos y no he encontrado otro deporte que me deje la misma sensación. Ver sobre todo a Marte y Cristina, que son las dos mejores, y Noah y Sofía y así, sobre todo para ver a dónde quiero llegar, porque mi idea es dedicarme profesionalmente si se puede. Hay que darle mucha importancia a la cantera, la cantera femenina. Es muy importante el tema de las escuelas, las federaciones autonómicas, los clubes deben de hacer hincapié en ellas, porque es el futuro. Necesitamos cantera que tome relevo a las jugadoras que van saliendo ya y entonces es muy importante que haya muchas niñas.